Bueno, pues aquí estamos viendo una canasta llena de huevitos, estos huevitos son de plástico, es una tradición que se lleva a cabo año con año y los huevitos traen, me imagino que dulces o chocolates en este sábado de gloria y es tan bonito, miren los colores, es un colorido y bueno, pues este, espero les agrade este video, nos vemos en el próximo y que tengan bonito día, ale Loli Vlogs. En este momento acaba de llegar el helicóptero, hermosa tradición de todo Estados Unidos, sábado de gloria, huevitos de pascua. Estamos aquí en un parque en Dayton, Ohio y miren nada más que bonito, ya toda la gente ya está aquí concentrada porque ya estamos en espera de la hermosa tradición de los huevitos de pascua, que es una tradición que año con año se lleva a cabo en todos los parques, todos los parques de todas las áreas, pues de Estados Unidos, este, y miren ahí viene el helicóptero, se está acercando, está bajando y va a empezar a aventar los huevitos, miren ahí abajo, miren qué padrísimo, acaba de bajar el helicóptero, qué bonito, pero la gente no debe de ir, todos los niños ya están emocionados, hermosa tradición de los huevitos de pascua, aquí en Dayton, Ohio. El día de hoy también hay música, hay comida, hay unos, al fondo unos juegos inflables para todos los niños, pero miren nada más, ya está bien concentrado toda la gente. Miren, miren nada más, qué hermoso, toda la gente ya bien preparada, miren. Hay venta de comida, al fondo vemos un camión de bomberos, al fondo está la iglesia, este evento se lleva a cabo por medio de esta iglesia, y que gracias a la iglesia vamos a poder disfrutar de este gran, este, pues espectáculo, de esta tradición de los huevitos de pascua, el día de hoy, sábado de gloria, saludos para México, y miren qué bonito. Hermosa tradición de este sábado de gloria, huevitos de pascua, aquí en Dayton, Ohio. Vemos el helicóptero que va a empezar a aventar los huevitos, miren. En este momento estamos viendo cómo el helicóptero está aventando todos los huevitos de pascua, hermosa tradición de Dayton, Ohio, miren nada más. Esto es una fiesta, es una hermosa tradición. Año con ayo se lleva a cabo los huevitos de pascua, miren. Aquí estamos presenciando todo, todo, todo. Miren qué hermoso, cómo avienta todos los huevitos, miren. ¡Wow! Qué hermosa sensación, qué hermosa experiencia, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es lo bonito, miren. Está aventando todos los huevitos. Ahora va a descender el helicóptero para que puedan pasar a recoger los huevitos. Esa es la primera parte, miren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! Miren qué emocionante. Ahora sí, toda la gente a recoger todos los huevitos. Miren nada más, qué hermoso. Qué hermosa tradición. Hoy, sábado de gloria, aquí en Estados Unidos, directamente desde Dayton, Ohio. Es una emoción, una sensación que no puedo describirles con palabras, simplemente con emociones y compartiendo. Pues todo esto, que a través de mis ojos, ustedes lo pueden disfrutar. Espero les agrade. Hermosa tradición de los huevitos de Pascua. Pero miren nada más cómo la gente está recogiendo todos los huevitos. Y los huevitos están todos llenos de chocolates y de dulces. Miren qué bonito. Esta es la primera parte. Acaba de aterrizar el helicóptero para que los niños puedan recoger sus huevitos. Y ahorita viene la segunda parte, porque todavía hay gente, miren, esperando. Es que es bastante. Y saben, esta tradición siempre se lleva a cabo en diferentes áreas. Bueno, en todas las áreas de aquí de Estados Unidos. Este día es por parte de, siempre es por parte de las iglesias. Obviamente también de la ciudad, pero ahorita estamos aquí por parte de la iglesia. Y miren nada más qué bonito. Nuevamente, nuevamente, la tercera ronda de lanzamiento de huevitos desde el helicóptero. Vamos a ver, perfecto, está nuevamente, se está acercando. Se acerca el helicóptero, se posesiona y está lanzando en este momento más huevitos. Nuevamente, que la cantidad estimada es aproximadamente de más de 15 mil huevitos de plástico relleno de dulces, chocolates y pequeños juguetes. Ahora realmente es una emoción. La primera bolsa, alcancé a ver que la primera bolsa ya se acabó. Bien, bien, bien. Sigue lanzando, sigue lanzando más huevitos. Qué padre, qué padre, qué padre. Y los enanos, los niños y los adultos, por qué no, esperando la orden hasta que puedan avanzar. Hasta que no se lancen toditos los huevitos. Hasta que no se lancen. ¡Ya se terminó! ¡Oh, ya fue la última! ¡Bye! Bien, ahora vamos a empezar a ver cómo los enanos empiezan a correr. Están ahí, están ya listos. Dice, esto es como una pequeña carrera de caballos. Por nada más que en este momento va a ser, en este caso, perdón, va a ser carrera de enanos. En cuanto les den la orden, allá los primeros están avanzando. Los segundos están avanzando. Y los terceros están avanzando. Ok, ahí lo estamos viendo. Qué emocionante, qué emocionante la verdad. Bien, 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 pues seguimos. Y como vemos, muchos adultos estamos por acá, esperando y emocionándonos también, igual que los niños. Exactamente. Después de este, pues vamos a decir, del evento de lanzamiento de los huevitos, que es lo que nos espera un poco de música. Y comer quizá un poco de helado. Nuevamente veo helado. Al fondo, lo que estoy viendo son unos brincolines. Del lado izquierdo de lo que es el station, el escenario, donde va a estar la música, estamos viendo que es un lugar de comida. Pero ahora vamos a ver acá. Nuevamente, el helicóptero al parecer se va a elevar. Y si no me equivoco, pues creo que ya se va. Si ahí se va, se va, se va. En estos momentos ya se va el helicóptero, se terminó la hermosa tradición de los huevitos de Pascua. Miren, qué precioso, ya se fue. El colorido de este camión está muy bonito, miren, qué bonito. Aquí la gente, como siempre, bien ordenada. Son helados de sabores y los smoothies, miren. Entonces la gente en espera de su rico helado, miren, qué sabroso. Y pues sí, terminó, terminó la tradición de los huevitos de Pascua. El helicóptero ya se retiró. Y fue algo maravilloso ver este espectáculo el día de hoy. De verdad que estuvo padrísimo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues en este momento el grupo musical ya está guardando todos sus instrumentos porque ya terminó. Pues sí, ya terminó el evento de los huevitos de Pascua y al fondo vemos más camiones de comida y unos juegos para los niños. Unas ricas hamburguesas. Vamos a ordenar una rica hamburguesa para comer un poquito en el día de hoy. Se ven muy deliciosas las hamburguesas, muy sabrosos, muy sabrosos. Vamos a formarnos y vamos a pagar para comer una deliciosa hamburguesa. Y miren qué bonito está el camión. Está muy bonito. Deseamos les agradezco este pequeño video de la tradición de huevitos de Pascua. Que año con año se lleva a cabo en diferentes lugares de cada una de las áreas de cada ciudad. Pues sí, es ciudad porque aquí son ciudades. Aquí no se maneja municipios como en México, digamos. En los condados, en las ciudades, aquí se manejan, en lugar del municipio, es el condado. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a Montgomery, pero aquí estamos en la ciudad de Dayton, Ohio. Entonces, pues así es esta hermosa tradición. La verdad es una emoción ver el helicóptero, cómo avienta todos los huevitos de Pascua. Todo es en un orden. Primero es una edad, luego la segunda, la tercera y así sucesivamente todo se va llevando a cabo. Los niños bien felices, todos los niños se fueron con sus canastitas, sus bolsas llenos de dulces, perdón, llenos de huevitos. Los huevitos son de plástico. Y tienen dulces y otros chocolates, pero felices los enanos, de verdad. Al fondo vemos este camioncito, miren qué bonito el colorido. Es de helados, en el medio están vendiendo hamburguesas. Y del lado izquierdo está otro camioncito con otros helados que son de cono, de crema. Y pues está padre. Híjole, hoy nos hizo un día muy bonito. Bueno, cuando llegamos estaba un poquito frío, pero ya ahorita está padrísimo. Ya salió más el señor sol y qué rico. Aquí estamos un ratito dándonos el baño de sol. Entonces, este... Pues fue un día, un día muy, 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 pues muy bonito. No hay viento, no hay frío, no hay lluvia, no hay nieve, no hay nada. Los enanos, miren, corriendo, jugando, contentos. ¿Qué más, verdad? Está padrísimo el día. Y en México, pues mojándose, porque hoy en México es la tradición de Sábado de Gloria, donde todo mundo se está bañando, se está mojando. En sus albercas, en las playas, en... En donde pueden. Miren, miren qué bonito. Bueno, damos por terminado el video. Pásensela bonito. Ahora sí, damos por terminado. Saludos y nos vemos en el próximo video. Bueno, pues aquí estamos viendo una canasta llena de huevitos. Estos huevitos son de plástico. Es una tradición que se lleva a cabo este año con año. Y los huevitos traen, este, me imagino que dulces o chocolates. En este Sábado de Gloria. Y es tan bonito. Miren los colores. Es un colorido. Y bueno, pues este... Espero les agradezco este video. Nos vemos en el próximo. Y que tengan bonito día. Ale Loli Vlogs. Hasta luego. Bye.